Binti es una novela corta de ciencia ficción publicada por primera vez en el 2015 y escrita por Nnedi Okorafor. Entre 2015 y 2016 fue ganadora de una gran cantidad de premios, entre ellos el Hugo y el Nebula. No hay mayor indicador de que un libro se vaya a convertir en un clásico de la ciencia ficción que haber ganado Hugo y Nebula. Además, Binti es la primera historia y ciencia ficción que se nos presenta como afrofuturista, menos en España. Cabe destacar esto porque el afrofuturismo como concepto es algo muy nuevo y la mayoría de obras que se introducen dentro de esta categoría se introducen de forma retrospectiva. Por ejemplo, Amanecer de Octavia Butler se publicó en el 87 y se la considera una novela afrofuturista, pero no se empezó a hablar de afrofuturismo hacia mediados de los 90 más o menos. La primera vez que alguien utilizó el término fue en 1994 en un ensayo de Mark Dennis, un crítico estadounidense, sobre características comunes de la ciencia ficción escrita por autores y autoras afroamericanos. Aunque existen textos anteriores que más o menos ya daban vueltas al concepto, aunque no tuviesen la palabra exacta. En mi opinión, conste que estoy a varios parsecs de ser un experto en esto. Un buen año para marcar el inicio del afrofuturismo sería en el 2000 o la publicación de una antología de relatos y de ensayos escritos por autores afroamericanos de ciencia ficción llamada materia oscura. ¿Pero qué es el afrofuturismo? La forma más sencilla de definirlo sería ciencia ficción escrita por autoras y autores afroamericanos o de la diáspora africana en general. Estos autores, por lo general, tienen una serie de inquietudes que hace que su ciencia ficción sea de una forma particular. Por ejemplo, un par de temas clásicos del afrofuturismo son la otredad y la alienación. Y por esto, un elemento muy común dentro del afrofuturismo son los alienígenas. Además, por lo general, el afrofuturismo suele basarse en culturas y en cosmogonías no occidentales y, por tanto, también son distintos a un nivel estético. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la ciencia ficción de Asia o la ciencia ficción de Europa del Este. Teniendo esto en cuenta, creo que ya podemos empezar a hablar de Binti. La historia nos habla de Binti, la primera de los Himba en ser aceptada por una universidad galáctica, la Onza Uni. La familia de Binti, o más bien la sociedad de Binti, se opone a esto, pero ella decide fugarse. Durante el viaje, una raza alienígena con forma de medusa asalta la nave y mata a todo el mundo menos a la protagonista. Ella tiene un pequeño aparato que encontró en la tierra cuando era pequeña que, aunque no tiene muy claro cómo funciona, la protege de las medusas. Más tarde, descubre que también puede utilizar el aparatito para hablar con ellas. A través de él, descubre que las medusas están en guerra con los Kous, los humanos que manejan la nave, y que la Onza Uni les robó una especie de artefacto cultural que para ellos es muy, muy importante. Al descubrir esto, Binti se ofrece para ejercer remediadora entre medusas y humanos. Cuando la nave llega a la universidad, Binti consigue convencer al decanato para que devuelvan a las medusas lo robado. La novela termina con Binti estableciendo la tregua entre medusas humanos y preparándose para comenzar el curso en Onza Uni. Va a estudiar matemáticas. Hay muchas cosas de Binti que me llamaron la atención. Una de ellas es el uso que hace de lo grotesco. La nave en la que viaja Binti es una especie de langostino gigante. Algo parecido a los Striders del Morrowind, pero en el espacio. Yo no tengo muy claro si querría viajar en esta nave. Otra cosa que me gustó fue la representación de los alienígenas. Al igual que los bichos de Starship Troopers, las medusas de Binti son seres que nos parecen repulsivos y con los que no nos podemos comunicar. Ellas ni siquiera hablan de la misma forma que nosotros. Pero Binti consigue comunicarse con ellos. Y que conste que hablar es sólo la primera barrera que tiene que superar para poder comunicarse con las medusas. Antes de esto, las medusas estaban en guerra con los humanos principalmente por la falta de comunicación. No es que hubiera grandes diferencias o que los intereses de las medusas chocasen con los intereses de los humanos. Simplemente los dos consideraban a el otro un animal salvaje y agresivo. Y una vez establecidas las comunicaciones, es muy fácil llegar a un acuerdo de paz, porque en realidad a ninguno de los dos bandos les gusta la guerra. A nadie le gusta la guerra. Esta es una forma muy buena de tratar la otredad. En el universo de Binti, lo salvaje siempre es relativo y recíproco. Es decir, si tú consideras salvaje a alguien, ese alguien probablemente también te va a considerar salvaje a ti. Y estas diferencias siempre se pueden solucionar a través del diálogo. Otra característica de Binti es la importancia que otorga a la historia personal. Hay dos objetos clave para Binti en esta historia. El primero es el artefacto que Binti utiliza para comunicarse con las medusas. El otro es el ojitse, que es una especie de pigmento que los jimba hacen con arcilla y jazmín y con el que Binti se cubre todo el cuerpo y el pelo. Y además, es capaz de curar a las medusas. A través de estos objetos, Binti consigue establecer la suficiente confianza con ellas como para que se planteen una tregua con los humanos. Y ambos remiten a la historia personal de Binti y a la sociedad donde se crió. Porque en el fondo, tanto tu historia personal como la historia del grupo donde te criaste son muy importantes para la construcción de la identidad personal de cada uno. En general, Binti me pareció una novela muy buena. Sobre todo por el cambio brutal que ocurre cuando aparecen las medusas por primera vez. Para que nos entendamos, la novela comienza siendo algo así, como Harry Potter en el espacio, pero termina siendo algo más parecido a El octavo pasajero. Y el cambio es genial. Solo le encuentro un problema a esta novela, y es que es demasiado corta. Yo la terminé en unas dos horas y pico, algo menos de tres horas. Y quedé con ganas de más. El final de Binti es un poco como el final de los capítulos de series de antes de los 2000. Piensa por ejemplo en Star Trek La Nueva Generación. La mayoría de los episodios terminan con Picard diciendo, oficial, ponga rumbo al sector 328, rumbo listo señor, adelante. Y el público se queda con la sensación de que la nave va a seguir viajando y va a seguir viviendo aventuras. El final de Binti está diseñado para generar esta misma sensación. Si puedes, te recomiendo que compres la siguiente entrega de la historia, Binti Hogar, para que no te pase como a mí y puedas seguir leyendo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te gustó, puedes echar un vistazo a estos otros dos vídeos, o puedes ver mi canal, ver si tengo alguna reseña que te interesa más, suscribirte, esas cosas. ¡Chao!